Hola, hola, vamos a ver, hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Pero siempre hay que hablar de las personas Vamos a buscarlo aquí Vamos a buscar aquí a Joe ¿Se acuerdan de Joe? Este que está aquí Adivinen qué pasó con su flechada Bye, bye Su flechada se desapareció O sea, no la quiso Saludos, Melisa Saludos ¿Ven lo que les digo? No funcionó mucho la relación Vamos a ver si lo puedo buscar por aquí Exacto, le dijo que no Pa' rápido le dijo que no Eso se notaba Y como él, él la lastimó Ella lo lastimó a él Totalmente Él le dijo que no Porque no sintió la conexión Pues claro, si en la misma actividad Y ahorita siquiera bailó con él Era obvio que no iba a sentir la conexión Saludos los que se están conectando Saludos, saludos, saludos Que raro que no los tengo aquí Alguien tiene la foto de ellos Yo no tengo la foto de ellos aquí Dijo que no la quería Él no dijo eso No puede decir eso Miren A ellos Obligación Ella no siente nada Pero nada por él Joe No siente nada por Si no me equivoco Ella se llama Elizabeth Exacto Exactamente Es que ella Aquí me preguntamos A ver qué me preguntan aquí ¿Qué le pasaba a ella? Que como que se le vea la cara Que no sentía nada Es que era obvio Ella no sentía nada por él Cuando yo veo Cuando ustedes vean Mi gente Cuando ustedes se den cuenta Que las mujeres del día Miran más El palco Que al flechado Ya se sabe lo que quiere Y lamentablemente Estoy contenta Yo sé que ella es una flechada Más del programa Pero para mí No era bueno que estuviera Porque no siente nada Y a lo que quería era estar Pues Como le dan todo gratis Y a lo que quería era eso Exactamente Melisa Totalmente cierto ¿Para qué van? Pues A buscar fama Si fuera para de verdad Buscar el amor Pues mira Tú vas Buscas el amor Y te largas Y ser un poquito más sincera Y más Este Más humildad Ten más humildad Mira señor Rafa No quiero estar aquí Porque yo lo que quería era Buscar el amor Y como no lo encontré No me quiero quedar Sente en un sillón Quiero irme Pues ya está Te vas Ya está Rafa le dijo Te mando para tu casa Obligatoriamente La manda para su casa Obligatoriamente Pero miren mi gente Vamos a ser bien claros ¿Para qué automáticamente Tú vas a un Programa de televisión? Únicamente a buscar ¿Qué? Yo entiendo Que la fama Todo el mundo La quiere tener Está bien Porque para eso Trabajamos nosotros Que estamos por acá Pero No entiendo Te están diciendo Ahora mismo Mira este flechado Quiere conocerte Eh hola Hola ¿Cómo estás? Todo bien Eh Al otro día No porque el flechado Pues no me llamó No quiso saber de mí No quiere nada conmigo ¿Qué está pasando? Pues Hello Tú misma le diste la espalda Él mismo quiso Estar contigo Y tú te fuiste Con las amigas A tomar por allá Porque rápido Cuando le dan bebida Eso es gratis Porque que yo sepa Si el programa te paga El lugar donde vas a estar Que es el hotel Y la comida No te va a pagar La ropa que te vas a comprar Ni te va a pagar Tampoco los zapatos Que te vas a poner Eso es no Lo que te va a pagar Es el hotel Donde te vas a quedar Y La comida Más nada Pero como la gente Lo que le gusta es Estar ahí Y ponerlo en las redes sociales Que estuvo ahí En un lugar de lujo Pues eso es lo que No quieren pagar Y claro Si tú eres ahora mismo Abogada Eres Una persona Que trabaja con Con ¿Sabes? Con construcción Esas cosas Pues tú vas al programa Y tú Das tu negocio Dice Mira yo hago Bueno yo quisiera También ir para allá A dar mi negocio Yo hago entrevistas ¿Qué es lo que más amo? Para que la gente pues Se anime Tampoco la bebida ¿Y qué es lo que pagan ahí? Porque algo tienen que pagar Como el flechado De 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 No entiendo Gracias por decírmelo Este Melisa Yo quiero saber si Hugo tiene página Vamos a ver creo que no tiene página wow, verdad que chavienda ay, Melisa Soto eso se vio a leguas pero el muchachito no voy a decir su nombre porque no quiero hablar en secreto al nenense es un arrogante el que tú acabas de mencionar que está esperando por ese arrogante pues él no la quiere ese muchacho lo que quiere es fama se le ve a leguas la pobre muchacha, sí, voy a decir su nombre Nancy, Nancy está ahí esperando el amor pero como todo el mundo dice que a lo mejor ya está con ese hombre Dios quiera que no porque le va a romper el corazón ese sí le rompe el corazón a cualquiera demasiado Melisa, demasiado demasiado o sea, no entiendo el porqué ¿qué hace un hombre engreído ahí? lamentablemente ¿algo más que me quieran preguntar por aquí? wow gracias mi gente 17 personas está bueno tengo que seguir trabajando tengo que trabajar por lo menos para tener 150 personas porque si no tengo más de 150 personas viéndome mi página no voy a poder obtener a Casanova a Wilda Rainel o sea, hay gente que se sienten poderosas pero hay que darle más crédito y pues con seguidores que son 15 o son 14 para ellos no es potencia tiene que ser de 200 para arriba Natividad me dice que la chica estuvo con este muchacho antes claro que sí y le encantó besarlo y todo sabrá Dios si estuvieron más que unidos pero es que lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con lo que tú haces en las redes porque todo lo que tú hagas o tú digas la gente lo va a ver por eso es que la gente se molesta cuando tú dices ahora mismo no, porque yo estaba con este flechado y pues se levantó y se fue entonces escucha bien lo que acabas de decir este flechado se levantó hizo sus cosas su protocolo y se fue ¿qué significa? que durmió contigo o sea, estuvo contigo allí no durmió en la sala durmió en la cama hubo de todo entonces cuando tú vas al programa dices pues no sé ¿qué pasó? que se levantó y se fue no tienes que decir eso lo que tienes que decir cuando estás en un programa de televisión es pues mira la persona no quiso hablarme no quiso testearme y solamente nos vimos en el bar de Prieto ya está duraron dos meses y antes dos meses bien poco vamos a ver ¿qué me preguntan por aquí? ¿qué me preguntan por aquí? William o sea, tengo que hablar de él William dijo que la muchacha que tiene de flechada la tal Valeria que él dice que nunca había encontrado una mujer como ella ¿por qué la cámara enfocó a Laura? ¿era para que sufriera o para que se sintiera mal? porque las dos cosas le pegaban perfecto hola Zeus 01 eso a mí me dolió o sea que me pongan a una persona en mi cara diciéndome que esta mujer es mejor que todas que es la mejor que ay sí princes totalmente cierto yo no entendí eso él lo que dio fue un disparate a lo grande pero entonces ¿para qué encontró a Laura? para lastimarla para lastimarla eso no se hace o sea a mí me molesta que juegue con los dominicanos me molesta y Laura es una muchacha que sí yo lo voy a decir porque tengo que decir esto en el video yo hablé una vez mal de ella y lo voy a repetir yo hablé mal de ella pero era porque todo el mundo lo vio en la televisión que ella y Mar estuvieron juntos en Puerto Rico pues claro porque estaban buscando sus flechados en el programa y se veían escondidas eso sí pasó pero ya eso ya fue al pasado ya eso es borrón y cuenta nueva cuando ella por fin encuentra el amor que se se emocionó tanto con William pues el muchacho se le veía en la cara que también quería la silla o sea y la pobre muchacha bendito ustedes la vieron cuando ella dijo bueno yo quiero que sí que sí pero él no sé qué oye se quedó pasmada cuando él le dijo yo no sentí la conexión no me siento bien pero entonces le ponen a otra muchacha que no es nada contenta no me para mí no me gustó y ella es la mejor mujer que le habrá hecho ella para que se sienta tan bien vamos a hablar con mi amiga ven aquí ven a mí vamos a ver si entra pues Nevaio Giselle por Dios Nevaio ese muchacho no encuentra nada ¿cómo estás corazón? a saludos estamos aquí hablando pues tuve que buscarle un buen tema para esto porque es que si no le encuentro tema pero no me siento mal o sea no me siento mal estoy un poquito contenta porque yo nunca había tenido 20 personas aquí conectadas ahora mismo Dios te acuerda que cuando yo entré yo tenía solamente 4, 8, 10, 9 bajando pero yo tenía a tener mucho ¿te acuerdas? bueno pero por razones poquito a poquito porque yo no estoy buscando tampoco a las millas pero como te digo tú sabes Casanova a Huilda Rainer ellos son como que de alto porque las páginas de ellos le llegan a 200 o 300 personas que lo ven y pues contacto con la mía pues como que tira la basura tira la basura no si yo sé que cuando tenemos la página del grupo mío pues veo que Casanova lo mira pero yo digo Casanova por Dios entra quiero verte quiero ver tu pelo tu moño sabes yo le leí un mensaje el otro día le dije métete en la página que estamos nosotros le mande la página tú sabes cuál es métete aunque sea di hello saluda que tienes muchas fanáticas ahí pues claro aunque no son fanáticas porque mayormente pues tuve que poner solamente los flechados porque pues quiero respetar la página porque yo sé que a la gente le gustan a veces comentarios y preguntar cosas entonces para no lastimar a otros pues ahorita estaba diciendo que estaba diciéndole disculpas a Laura pero no es Laura C sino Laura S que es la dominicana pues yo hablé yo hablé un poquito mal de ella pero es porque la gente me dijeron que cómo es posible que ella se fue para Puerto Rico con este muchacho y yo dije pues lo siento mucho tenía que decirlo entonces yo pues yo quiero ir a la misma programa y quiero flechar a Mark pues Mark estaba con ella entonces a mí me va a decir que no pero ya eso como ya eso pasó como es pasado pues no lo voy a seguir repitiendo hablé con ella me dijo que pronto me hace una entrevista y espero saber cuándo y me encanta a mí me encanta los dominicanos los defiendo al 100% los defiendo pero no me gustó cuando la cámara enfocó a Laura que por cierto es bellísima con ese traje era rosa o era violeta no sé era como lila es hermosa ¿por qué pusieron? y tengo que decirlo al zángano de William tengo que decirlo cuando él dijo que la muchacha esa que era preciosa que es muy linda que es bella si Laura es hermosa también no entiende y Laura estaba emocionada con él ¿por qué le dijo que no? son cosas que son inexplicables no pero te pregunto cuando cuando estaba en el programa ¿tú viste más o menos lo mismo? tú veías que la gente decían cuando no es flechado pues se puede decir que no pero cuando es flechado pues tiene que quedarse callado porque el que está flechando es el que va a decir la contestación claro pero también dice Rafa en una de que también los flechados pueden contestar si es verdad cuando no le gusta algo por ejemplo si pues él explotó él explotó rápido él dijo ay no sentí la conexión qué embuste es lo que quería era que se quedara porque rápido Rafa él dijo me están llamando mujeres ¿quieres quedarte? y él por supuesto él quería palco desde el principio lo que pasa es que usó ella decidió para poder entrar porque si vas a flechar el amoroso tiene que dar la respuesta de lo que él desea pero si tú no estás de acuerdo con lo que él dice tú puedes decir que tú no quieres continuar que no no y otra cosa tú sabes que él habló de algo que a mí me ah saludos Holguín es que lo que pasa es mi gente que tienen que escribirme las preguntas porque los mensajes cuando tengo otra persona como que se borran salen bien pocos solamente veo señorita Yeli que dijo hola Holguín ok pues mira lo que te pregunto este Karin él habló algo de una vinería que él trabaja y que algo de los vinos una cosa él habló a lo grande yo no entendí nada o sea yo dije yo hice así esto es saliva bacterias bacterias porque lo único que hablaba era eso que si él tiene una vinería que sea lo grande que él sabe los sabores yo dije y el amor para cuando pobre Valerie me da lástima con la muchacha yo sé que él la va a dejar porque como él está en el palco él la va a dejar sí la mayoría lo que van es porque quieren estar en el palco sentado y si fueran al palco y decir bueno no me gustó esta flechada voy a esperar un poquito más a ver si llega la indicada está bien porque a veces todo lo que se te presenta no te gusta pero cada vez que viene una les ven flechadas bonitas con muchas cositas lindas que que le están mostrando que tienen estudios tienen trabajo no están dependiendo buscando un marido para que las mantenga son muchachas independientes y esos muchachos quieren estar sentados ahí sí entonces el otro muchacho el que se llama Cristian el que es modelo sí yo no entiendo se cortó el pelo para qué para poder tener algo en el cerebro porque bendito sea Dios no encuentra tampoco amor bueno sí encuentra porque hay muchas flechadas detrás de ahora una cosa que él diga que no son otros 20 él puede decir él puede decir hasta que sí y si la flechada cuando llega el momento de la última decisión dice no no es lo que yo estaba buscando tampoco cuando lo traté porque a veces tú ves en la cámara de una persona pero cuando tú llegas allá otra cosa entonces tú tienes el derecho de decir no no quiero continuar también el flechado el amoroso ve la flechada sale con él una noche sale dos conversan intercambian tú sabes número cositas vayas y de pronto dicen no esta chica no es la que yo estoy buscando y mejor la dejo ir porque posiblemente venga otra con las cositas que yo estoy buscando pero porque hacen perder el tiempo tú viste lo que dijo Rafael y Karina los dos cuando estaban estos muchachos que se conocieron el viernes y el lunes se dijeron que no creo que fue Hugo y Nancy que tuvieron mucho tiempo sí pero ahí hay un rumor hay un rumor supuestamente dicen que Nancy sigue detrás de Ruth de ese muchacho no me gusta decir su nombre en verdad porque es que ok una cosa es que él sea lindo y todo pero se ve como que como que fuerte de carácter como arrogante como que tiene que hacer lo que él diga ya es verdad no sé tú no sé tú has visto cuando él cuando él dice rápido que él le dice que de qué hablan qué pasó ah no ves que aquí está lo tuyo y él ajá ok y ponen hacia como que cambiando la cara hasta que el programa no cambia esa táctica de tenerlo unos meses no conseguiste te dieron muchas puertas y no conseguiste pues dale banco a otra persona que de verdad está buscando el amor porque que yo sepa el programa es para buscar el amor no es para buscar ni amigos ni publicidad ni estar sentado ahí vacacionando pero mientras que el programa le dé esas oportunidades ellos no se van a ir nunca del palco bueno yo tengo yo tengo un chismecito aquí pequeño pero lo de Aguilda fue un poquito fuerte mucha gente me dicen me preguntan si fue estrategia o fue algo que querían porque ella ya mucho tiempo en el palco mucho tiempo en el programa yo entiendo que ella tiene que tener más de no sé más de 10.000 personas que le compren sus pelucas sus extensiones lo que sea tiene que tener bastante gente ya es hora de que la saquen no sé es hora de que no sé se busque su trabajo pues ya tiene sus clientes a ella le bloquearon hasta la página de Instagram se la bloquearon pero por qué por eso mismas cosas porque imagínate están sentadas ahí es la misma cosa el mismo baile las mismas actitudes las mismas cosas ya la gente ya no quiere ni ver el programa porque están aburridos porque no encuentran que de verdad están buscando el amor si tú vas a ir porque vas con una pareja una persona que de verdad está buscando pero para estar buscando amigos el amigo se consigue en donde quiera hasta un supermercado saludando mira yo pienso que Jenny debería de estar con Jeremy o con Miguel porque a ella le encanta a estos muchachos eso es un baile para aquí un baile para allá un baile para aquí un baile para allá yo digo pero por qué no se por qué no se conocen si se ven bien son jóvenes no están buscando nada ellas quieren estar sentadas ahí ellas se entretienen ahí y total yo no sé ni lo que trabaja Jenny que Jenny porque ella no ella ni siquiera ha promocionado su página y tampoco su trabajo nada ella no ha dicho ella no ha dicho yo trabajo en algo así yo sé que iba a ser con una foto que tenía como un gorro de estos de construcción no sé si sea eso pero ella no lo promociona porque la verdad que yo ni sé yo estuve ahí y la verdad que yo nunca supe ni en qué trabajaba ella parece que hay gente que no le gusta no le gustan como que pues decir su negocio o sea yo entiendo alguien escribió ahora mismo ah Jenny Jenny es ingeniera ah no sabía pero es que como ella no dice tampoco yo sé que Aguilda dijo que trabaja en una peluquería y vende extensión y cosas y sí yo sé que usted está con el pelo así el pelo para allá yo digo será de verdad o será de usted yo no sé en qué tiempo trabajan porque de verdad ahí a las dos y media tres de la tarde ya todo el mundo tiene que estar empeinado maquillita con la ropa ya en vestuario por ejemplo la flechada nos van a buscar al hotel once y media de la mañana once de la mañana y ya nosotros nos regresamos hasta nueve de la noche o ocho y medio yo entiendo que están usando a los enamorados para convivencia puede ser totalmente puede ser tú lo puedes trabajar por el internet pero por ejemplo yo a mi trabajo no lo puedo trabajar por el internet bueno exacto porque después tus clientes van a tener te voy a hacer el pelo y la persona es así que la hizo ella como muchas cosas todo se trabaja por el internet entonces como toda esta gente se pasa no meses años ahí no y otra cosa que no te has enterado ¿tú has visto a los doctores de ahora? ¿de ahora? todo el mundo es doctor ahora joven no pero no es de programa es por fuera ¿tú has visto a los doctores ahora? ya no son personas mayores todos son jóvenes y tú le dices sí doctor necesito que me haga algo ¿qué tiene? dígame pues me duele por aquí ajá ajá no veo nada sigue en el teléfono ¿te duele por acá? déjame mira a ver déjame pero tóqueme no 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 déjame verte así ah ok tienes algo rojo sigue apuntando y al final te dice toma estos medicamentos aquí tiene la lista la pregunta que tú te haces es tú pagas 10 dólares o 20 porque eso es la la indeducible y tú dices ¿y qué me hizo el doctor a mí? no me tocó no me no me sintió nada no tengo tiroides yo tenía dolor de oído llamé y le dije que necesitaba una cita me dijo no es videocámara pero ¿cómo él va a verme el oído por una videocámara? pues exacto ¿era joven para colmo? sí pues ya no quieren tocar la videocámara pero entonces sí me cobró mi copay me mandó una gota el deducible el deducible no tenía infección en el oído me mandó gotas terminé yendo para emergencia con el oído pues y ahí ahí tenían que tocarte porque tenían que hacerte todo exactamente pero si te estoy diciendo que los doctores ah y después tú los ves a todos ay yo soy doctor yo soy doctor ¿y qué pasó? yo soy enfermera gracias yo soy entrevistadora vamos ¿qué pasó? ah pero te dicen así como que si ellos se va vean yo soy doctor yo soy doctor geriátrico ¿sí? y yo soy una entrevistadora ¿qué pasó? tú ganas poco tú ganas más yo gano poco pero ganamos los dos como quieras entonces tú no ves que la persona te mira con una cara como que y esa vestimenta igual que la tuya no estamos desnudos Evelyn besito mira está Evelyn ¿qué Evelyn? la novia de Lester Evelyn está aquí espera que yo quiero a Evelyn ¿dónde está Evelyn? ay qué bueno sí ojalá que venga la cantidad de ella muchísimo ay me encanta ella me encanta ella mira mucha gente la criticaron y a mí no me importó está muy sincera una muchacha muy educada yo compartí con ella muchísimo cuando fue mi último viaje ahora que fui a Miami compartí con ella y la pasamos súper lindo y ella fue muy atenta conmigo me fue a buscar a casa de mi familia en el carro me transportaba no tengo la verdad palabra para agradecerle una niña muy bonita muy buena ay espero que se espero que se conecte se conecta con Lester hace tiempo que no sé de ellos Lester estaba trabajando mucho me dijo ella no desde que ella se fue con Lester bueno han cambiado la vida o sea ellos dijeron que tienen proyectos que tienen trabajo que tienen esto yo dije deme la receta para moverme también sí a mí me encantó yo dije dios mío ahora tenemos que darle gracias a dios que pues Lester no puede conectarse no puede ay bendito yo la quería a ella es que lo que pasa es mira me dicen algunos flechados dime tú supuestamente ustedes le hicieron firmar un papel que no pueden hablar con las personas para cuando las entrevisten no no eso pues yo no entiendo hablar las cosas de adentro del programa lo que pasa dentro del programa cuando tú pones un pie para adentro ya tú no puedes hablar nada de lo que está pasando ahí adentro la estrategia lo que hablamos lo que no se hace lo que se hace nada de eso se puede hablar porque nosotros tenemos un contrato ok ok no porque yo no voy a hablar mal del programa yo lo que hago para que ustedes entren al programa o por ejemplo yo hablo yo entro las entrevistas no tienen nada que ver porque a mí me puede entrevistar quien sea y si yo quiero aceptar la entrevista yo puedo hablar mientras que yo no hable mal del programa y la verdad yo no tengo que hablar nada mal del programa porque yo nunca he hablado mal del programa simplemente pero sí pero sí tenemos que hablar un poquito mal del programa pero es por los flechados que lastiman a otros exacto el programa no es el problema el son exacto tiene que cambiar las estrategias que hacen tiene que cambiar un poquito ese palco porque el palco está ya muy se está llenando pero siempre dejan la misma gente después sí sí bendito uno se puede conectar bueno será otro día también después yo siempre lo digo que cuando uno tiene pocos seguidores pues la gente no entra mucho eso se entiende tengo que darle más push más push más push si Evelyn digan entró pero no quiere no quiere no puedo obligarla entra para que a ver si le puedo escribir salude mami salúdeme ¿quién? Evelyn que está ahí ay pero yo la tengo acá dame a ver si si ella quiere entrar un ratito nada más que saluda a la media después te sale yo sé que tú estás bien ocupada que tienes dos trabajitos y que estás bastante busy pero me gustaría verte la carita y saludarte vamos a ver esa es la novia de Lester ah ok si la gente está preguntando sí es ella es mi amiga ¿cómo se llama ella? Evelyn Evelyn vamos a ver Evelyn muy humilde y tan bonita y la forma de ella es bien bien dulce una muchacha bien dulce no no tengo aquí parece que se fue es que ella el otro día me dijo ¿quién estaba conectado? que yo quería verlo y yo dije pues era un muchacho que se llama William que también ah es que está en el médico es que está en el médico míralo me estaba escribiendo bueno eso sí es verdad porque yo creo que ella tuvo como un algo tuvo como un choque en el carro se accidentaron pero no fue nada así grande pero tuvieron accidentes de carro sí ay bendito dos pero bien lo que pasa es que están yendo al doctor para chequearse que todo esté bien ay bendito estoy escribiéndole que se mejoren y que estén bien dile que le mando espérate ella como te quiere mucho le va a decir Kari te quiere mucho perdón te ama mucho y te hace monta recuperación ok ahí está ya le escribí y cómo te fue hoy en el trabajo ay súper ocupada sí gracias a Dios muchos clientes eso es bueno gracias a los que tienes clientes malo sería que te llegaran dos y más nadie yo siempre tengo si ayer me llamó una señora y me dice ¿estás ahí o estás en Miami? digo no estoy en New Jersey dice ay porque me quiero ir a hacer los highlights no sé que te me vayas y para el show y me dejes ir a hacer los highlights oh ¿tú pones excepciones? sí te pregunto ¿cómo es eso? ¿es como un clip? ¿o te hace un moño? ¿qué caramba es eso? técnica hay una técnica que es con clip que esa de verdad son las mejores porque no se van a perder el pelo te las pones ¿te duele el pelo después? no con la de la clip no duele el pelo nada es como una hebillita como que te pones un ganchito y te lo vas enganchando pero las que son hay una que son de unas bolitas plásticas que metes el pelito por dentro están cuando te acuestas en la armada como cosiendo como para coser cosida también que haces una trenza y en la trenza cosas las extensiones y hay otras que son las más caras que son de queratina que eso es metes el pelo en una bolita le pegas una de queratina y con una planchita caliente tienes que derretir la queratina y se te queda pegada ahí te puedes lavar la cabeza nadar hacer de todo con tu pelo ¿y el pelo nunca se sale? no porque eso es un pelo como permanente ya tienes que echar si a ver algunas personas no se lo saben cuidar entonces se echan condicionador en la raíz en la raíz no se puede echar condicionador se tiene que condicionar nada más que las puntas porque si no se ablandan pero realmente las extensiones si se echan a perder bastante del cabello las que yo recomiendo son las de clip que te las pones y te las quitas cuando tú quieres pero las que son se te pudre el pelo que cuando tú te saques esas extensiones tienes el pelo desbaratado yo adivina con quién adivina con quién estoy hablando ¿cómo? con el argentino bello estoy hablando con el argentino ¿con Tomás? ay sí él no fue él no fue él no fue al programa porque se sintió mal él tenía él tenía decisión con con su flechada él tenía ayer decisión ok que si él se conecta a mi live yo veo el programa después olvídate yo lo veo grabado ¿de qué se conecte? ay él es lindo tú puedes creer que se me perdió la conexión porque es que tenía otra muchacha y cuando se le dañó el internet de ella pues se me dañó todo mi computadora se frizó a lo mejor coge un virus de pronto no no pero que no coge un virus sino que se frizó y no quería entonces no pude guardar el video no pude guardar tuve que quedarme con el video en la mano dame si se conecta ahí tengo que estar pendiente señorita Jedy tú que estás bien con esta dime cuando él se conecte ay sí mira dice que está mucho mejor por suerte está mejor dice él y está conectado ay él es bello te juro que si yo yo se lo dije si yo te quiero conocer a ti el hijo de seguro de un que sí que sí yo dije ay embustero no voy a ir con mi sentimiento no voy a ir con mi sentimiento mira este este Cari te tienes que reír ayer estaba conectada y tenía al señor don Pedro cuando yo tenía don Pedro él me dijo cómo está sobrina todo bien y yo todo bien adiós dónde estoy cuando yo miro pata y dije es una farmacia sí estoy aquí dijo el hombre y después dijo estaba comprando una historia sanitaria y yo y yo cuánta gente se conectaron todo el mundo la escuchó que bochoto o sea es que es bien raro que un hombre compre eso se supone que la mujer lo compre pero para quién no sé si era para su hija o para alguien era para una mujer la hija del vino la hija vino pues no sé él dijo que tenía que comprar eso y yo dije diantre no no te preocupes porque nosotros los hombres también compramos algo para la mujer y yo sí pero decirlo en un live está fuerte sí y él dijo no te preocupes que estoy bien y yo sí yo sé que estás bien lo que acabas de decir todo el mundo lo vio todo el mundo lo vio todo el mundo escuchó ay que oye yo no me he reído tanto tanto pero en verdad que no me he reído es que cuando uno escucha cosas dice wow lo que es la vida ¿verdad? comprarle cosas a una mujer es que como nosotros las mujeres no compramos algo los hombres ¿qué puedo comprar el calzoncillo? calzoncillo es algo normal pero algo que es o sea íntimo de una mujer como que decirlo en las redes es que mira me está diciendo que a la noche voy pues si es de noche ¿y qué horas allá? aquí es la misma aquí es la misma hora 7.56 Tomás es la misma hora era para verte es verte porque no se grabó recuerda que no se grabó el video déjame ver si se conecta es para verle la cara porque como no pude que ella ve porque como se fue la señal bendito es que tenía a Esperanza no sé quién es Esperanza ella se llama Barbie no me doy cuenta quién es te voy a buscar ahora espérate ella es preciosa bueno no me doy quién es te digo ahora Barbie Figueroa mira aquí déjame ver si está por aquí déjame ver si está por aquí déjame ver si la puede es que ella tiene muchas fotos esta que está aquí mira bien ah sí 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 ya sí es bien bonita pues ella se conectó y entonces ahí fue que se frisó la computadora y todo se quedó así y yo dando y entonces ya se fue la señal se fue completo se fue tuve que apagarla ella es hermosa ella tuvo una condición antes estuvo en el hospital estuvo malita pero se ha sentido mejor gracias a Dios y es una modelo sumamente preciosa a mí para allá ella es bonita muy bonita sí bueno para la edad que tiene ella no creo que llegue a los 30 tiene que tener como 27 28 años tiene que tener por ahí pues ella tiene que ser bien jovencita ay pero por favor Tomás conéctate yo quiero ver ese y que moreno ese argentino me encanta me encanta vamos a ver Tomás tiene los ojos bonitos bellos él es hermoso él es una cosa que es del otro mundo no lo encuentro aquí qué raro ah espérate yo no puedo hacer que se meta de otra forma a buscarla acá es que ya ya mismo empieza el programa pero si la gente pues quieren verlo pues lo pueden ver está la novela todavía las mil y una noche ¿cuál? mil y una noche se llama la novela turca ah turca bello a mí me encanta el protagonista ah ok yo te digo una cosa los turcos se han quedado con todo hasta las competencias como exactión y eso los tienen ellos también los tienen esos ganan más que nosotros vamos a ponerlo así ellos ganan más la turca es rica mi amiga está casada con un turco sí ¿y cómo es la vida allá? ¿cómo es la vida? ¿le gusta? ¿está acostumbrada? no ella vive acá con él ella lo conoció aquí y él se quedó aquí pero tú sabes que los turcos nunca están tranquilos si no hacen algo o sea tiene que estar trabajando o moviéndose en algo él siempre trabaja la cantidad siempre está trabajando pero es tremenda buena persona y algo español que parece que fuera hispano wow aprendí español qué bueno y se pone la ropa esa turca que es como una bata no cuando va nada más que a su templo ok tiene que tener su cultura tiene que tener su cultura ay qué chévere me gustaría me gustaría conocer un turco pero que no sé cómo sea esa turca es muy rica yo he ido a comer con ellos a restaurar el turco es muy rica sí ah mírala mírala escribiéndola mírala escribiendo te está escribiendo ese es Evelyn Evelyn sí ay no soy no soy yo es un familiar mi amor ah es un familiar ah es un familiar de Evelyn porque recuérdate que como me dice que Evelyn tuvo el accidente pues tiene que estar en el hospital ah que se mejore pronto en verdad papi hay cosas así pero que ellos ellos chocaron o lo chocaron lo chocaron a ellos dos ay Dios mío pero no fue una cosa tú sabes que no fue de tú sabes de quedarse en el hospital o algo así gracias a Dios que no estoy diciéndole a este para verte la cara para verte la cara preciosa que tiene a a Tomás a ver si se aparece y Sebastiano no entró hoy no please es que él es lindo pero yo no sé como tú lo entiendes yo no lo puedo entender él habla bien rápido es que yo me crié con italianos aquí entonces yo entiendo oye pero que raro que si él es italiano viva tantos años en Puerto Rico wow solo dice que vive solo ahí que no tiene familia en Puerto Rico raro no hay que tener mucho cuidado cuando no vive solo porque sabe que una persona mayor se puede caer la gente pues no tienen cuidado no dice que está solo que no tiene hijo ni nada no él tiene una hija pero está allá afuera no aquí no es Jessy allá no no tiene dice que la hija no te digo que no está en Puerto Rico él está solo y él solito está allá sí él dice que hace 19 años se divorció de su esposa me dijo ¿hace cuánto? 19 años toda una vida Dios mío o sea ¿cuándo la conoció? ¿cuándo tenía 20 o qué? no sé diantre así es la vida imagínate bueno parece parece que Tomás no se va a conectar Tomás está ahora en la televisión y Tomás tenía que dar decisión hoy sí pero yo ah ¿tú crees que él es ah pero él me acaba de decir que él es ah él dice que dale a la noche voy ah que él va para allá para el programa no él no está él no puede oh dice que está que está mucho mejor si él te está testeando él no está en el programa a esta hora en el programa a esta hora nadie tiene celular a todo el mundo le quitamos el celular sí pues entonces él está en el programa ah pues vamos entonces a desconectarnos ya son las 8 ya va a empezar el programa porque yo quiero ver la decisión de él con su flechada que nunca la vio gracias a Dios porque no era para él vamos a hablar claro porque él él tiene que estar todavía un buen rato en el palco porque es que si él lo saca te juro que yo dejo de ver el programa pues que en verdad hay gente que me gusta bueno a mí me encanta Huilda cuando me nea su pelo me encanta Darío cuando tiene su cara de excitado porque cuando ve tantas mujeres se emociona cuando sale este hombre él come huevo yo digo él come huevo porque es lo único que sé de él este Daniel que él come tanto huevo el otro que comía huevo también el que tenía los bigotes y también ya se fue lo sacaron también ¿cómo se llama él? el que tiene los bigotes así el jovencito que tiene los bigotes que se llama Ethan Ethan también lo sacaron ay bendito sea Dios pero ¿qué es esto? el compañero de Heriberto y Adriana es tu otro ah tú me estás hablando de él sí él se llama Ethan hace tiempo que no lo veía y mira lo que era lo sacaron ¿sí? ah wow no sé bueno mi gente es que yo no sé es que lo que mi gente si ustedes me han escrito yo no lo veo entró Ana ¿quién es Ana? Ana ¿cómo estás? ah mira Ana entró Ana ven aquí Ana ven aquí yo no voy a ver yo no voy a ver el programa olvídate no lo voy a ver después yo lo tengo grabado yo lo tengo grabado yo lo voy a grabar después Ana ven acá se está cambiando se está poniendo más linda un poquito de listing yo la entiendo ahí está mírala ahí ¿viste? mírala ahí ¿cómo estás Ana? ¿cómo les va? buenas tardes ahorita me senté vine a la oficina y dije voy a meterme un ratito a Instagram y las veo a ustedes ya no me has perdido oye estás perdida ¿qué pasó? ¿por qué la audiencia no te ha vuelto a llamar? ¿qué pasó? sí sí si tengo que ir voy a volver y estoy en eso pero mucho trabajo y ya y sí sí esa es la meta tenía que haber vuelto ya desde que enero luego dije febrero y ahora estoy en marzo pero ese es el plan volver a menos que encuentre pareja ¿verdad? a menos que yo ya tenga bueno yo te quería yo te quería entrevistar por segunda y tercera a ver si el flechado que llegaste a conocer te dio la oportunidad de conocerse o todavía ¿qué pasó? él siguió su camino y tú el tuyo así mismo es bien pero Dios sabe por qué hacen las cosas Dios sabe por qué hacen las cosas Dios sabe por qué hacen las cosas tú sabes yo siempre creo en esto Dios te quita lo que no está bien o lo que no es para ti claro que sí porque algo mejor viene correcto bueno muy bien gracias a Dios muy bien no me quejo doy gracias a Dios a la vida a las oportunidades a Dios que es muy justo sí estoy pasando ahorita por un momento muy muy bueno de mi vida estoy muy agradecida que pasó salió con algo malo todo es muy bueno todo es muy bueno ya ustedes se enterarán todo está muy bien perdona que te pregunte ¿tiene que ver con algún libro? no parece que el sueño no me da estoy trabajando en eso estoy trabajando en eso ay que bueno estoy trabajando en eso sí sí gracias este y sí no sí estamos ahí estamos puestos y dispuestos pero no ya eventualmente voy a volver al programa este y van a ver unas sorpresas y sorpresas muy buenas estoy muy saluda ¿qué pasó por el audio? sí mi hermana a ver Mimi ven ven a decir ven a salud es mi hermana es mi baby sister ah hola 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 y sí este estoy muy emocionada pero no no quiero quitarle el tiempo que Ari mi amor lindo te quiero mucho mi amor lindo me metí aquí quería salir pero esta es tu entrevista mi amor no es la mía oíste gracias es que estoy ahí aquí trabajando mira gracias a ti te conectaron 40 ve para allá que mucho no es que trabajando trabajando como uno dice empujando porque para que se conecten otras personas te van a tener más de 100 para arriba si no no se conectan ah tú sabes tú sabes tú sabes bien que a algunos del palco les encanta tener más seguidores o yo me recuerdo que en noviembre cuando regresé cuando estábamos en la boda de Heriberto yo sí ya supe estaba hablando con una chica del palco y me dice Ana tú tienes bastantes seguidores como le haces y le digo yo no tengo o sea hay chicas que realmente tienen bastantes seguidores porque mi punto no es tener seguidores ya gracias a Dios que la gente me sigue y les doy gracias a Dios por eso pero tú sabes hay otras personas que tienen el punto de tener seguidores porque quieren ser algo en su camino presentadoras actrices vender club cosas o ser como le dicen eso promoción exacto pero yo no yo no pero y aprecio todas las personas que me siguen y trato de contestarles y es lindo pero o sea y lo bueno es lo bueno es aceptar porque tengo que mirar para el cielo aceptar las críticas y las cosas buenas pero yo siempre digo el que te critica bien que bueno y el que te critica más mucho mejor también porque está ocupando ese pedacito de mente para ti bueno o malo se está preocupando por ti y un beso a todos bien pero que bueno por cierto el que me dieron gracias no quiero quitarles el tiempo a ustedes el tiempo que ustedes te estaban entrevistando a ti mi amor solo quería saludar nosotras ahora ya necesito hablar contigo ok mi amor llámame estoy a una llamadita de distancia Linoshka un beso para ti eres bellísima y gracias amor por la oportunidad te quiero mucho pues claro si sigue si sigue mira yo me conecto todos los días entonces yo los busco a ustedes pero están todos ocupados y entiendo que después de las 11 de la noche es que todos se conectan y yo pues tengo mi mamá no puedo tenemos que poner esa alarma en el reloj es que yo soy viejita y me acuesto tan temprano mira me está saliendo un muchacho que se llama Carlos Carlos está saludando hola Carlos ¿cómo estás? un beso y un abrazo gracias por conectarte gracias por tener seguido a estas chicas de enamorándonos ella ella yo no es Ari es de enamorándonos yo no entrevistas a las chicas de enamorándonos es que por ahí vas bueno pues fíjense mucho mil gracias por estar conmigo yo me pongo esto mañana mañana si te veo te pongo esta ok perfecto un besito a las dos bye mis amores llámame a la oficina necesito hablar llámala 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 llámame ok mi amor bye gracias Karin mi amor te dejo porque voy a ver el programa ya empezó bien bueno y va a estar Tomás va a estar Tomás yo sé que yo quiero él vámonos para allá mañana bye gracias mañana estaré otra vez mañana bye bye gracias mi gente los quiero mucho wow 20 personas empezó el programa es que es más temprano así que pónganse a verlo los quiero bendiciones y no es camarín y no es camarín no es Gracias.